Hoy es un buen día para agradecer a ti, Señor mi Dios. Hoy es un inmenso amor, me acordaste de mí y me has dado salvación. Agradecido estoy, Señor, de ti, agradecido por tu amor, por mí. Porque estando lejos me has acercado a ti, agradecido estoy, Señor, de ti, agradecido por tu amor, por mí. Porque estando lejos me has acercado a ti, agradecido estoy, Señor, de ti. No sabía que era parte de tu gran bloque de redención. Que había en ti una simiente que siempre fue parte de ti. Agradecido estoy, Señor, de ti, agradecido por tu amor, por mí. Porque estando lejos me has acercado a ti, agradecido estoy, Señor, de ti. Agradecido estoy, Señor, de ti, agradecido estoy, Señor, de ti. Ahora sé que tengo vida eterna en ti, eso me hace muy feliz. Todo lo que tengo, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo, todo es por ti. Agradecido estoy, Señor, de ti, agradecido estoy, Señor, de ti, agradecido estoy, Señor. Agradecido estoy, Señor, de ti, agradecido por tu amor, por mí. Porque estando lejos me has acercado a ti, agradecido estoy, Señor, de ti, agradecido estoy, Señor, de ti. Dios está aquí, aleluya. Agradecido como el aire que me inspiró. Agradecido como la mañana se levanta. Nos saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. We pray in the name of the Lord Jesus Christ. We're happy that you could be here. The young people. That you all could learn something from God's word. This morning. We welcome Brother Luke Gibson. Nuestro hermano David Seiler, nuestro hermano Fabian Palma, gracias por ser parte de esta labor. Quisiéramos tener un mejor lugar para ofrecerles, pero lo que tenemos lo hacemos con todo nuestro corazón, esperando que sea de bendición. Entonces vamos a prepararnos para recibir a nuestro hermano Álvarez, él va a estar hablándonos en esta mañana, y esperamos que cada uno de ustedes, muchachos, puedan recibir algo de Dios en esta mañana, esa es la intención, entonces vamos a cantar ese chorizo, alaba a Dios. Oh, alaba, simplemente alaba, estás llorando alaba, en la prueba alaba, estás sufriendo no importa alaba, no importa alaba, tu alabar se le escuchará. Comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga hermano, le saludo en el nombre del Señor Jesucristo, le saludo en el nombre del Señor Jesucristo, le saludo en el nombre del Señor Jesucristo, se reúnen por las casas, se reúnen por las casas, no tienen lo que ustedes tienen aquí, así que hermano, esto está muy bien aquí. Esto es muy bueno aquí, si hay algo mejor, bueno, Dios lo dará, pero... Un saludo para la iglesia local, nuestro hermano Arturo, gracias por la invitación, y esperamos que Dios nos siga bendiciendo. La verdad que he sido bendecido en estos servicios, gracias a nuestro hermano David Seiler, tremendo sermón, tremendo sermón, oh, me gustó mucho, oh, I enjoyed it, que pudiéramos hacer detener a Jesús. What could we do, porque siempre va pasando, because he could be passing by, he's not losing his time, tenemos que hacer algo, and we have to do something, para llamar su atención, To get his attention, oh, hermano, Dios le bendiga, God bless you, my brother, y bueno, nuestro hermano Luke, nos ha bendecido, And our brother Luke, que es el mensaje de la hora, with the message, the message of the hour, amén, eso es lo que tenemos, ese es nuestro tema, that's our theme, amén, el mensaje de la hora, The message of this hour, así que Dios le bendiga, saludos, la iglesia en Chile, we greet the church in Chile, han estado viendo los servicios, they've been seeing the services, Mi familia va a estar conectada ahora en la tarde, my family will be connected this afternoon, the church will be connected this afternoon, so we're blessed, amén, eso es lo que queremos, and that's what we want, Queremos oír de Dios, we want to hear from God, y saber de Él, todo su plan, and to know all His plan, amén, así que Dios le bendiga, So the Lord bless you, let's go to God's word, en Mateo 9, versos 35 al 38, Matthew chapter 9, verses 35 to 38, Quisiera tomar el tema de la actividad, I'd like to take the theme of this activity, Y de eso hablaremos ahora, a los jóvenes y a todos, porque eso, a mí me gusta hablarle a todos, And we'll talk to this to the young people, to everybody, we'll enjoy speaking to everybody, Gloria al Señor, vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo, We're going to read in the name of the Lord Jesus Christ, Dice así, Recorría a Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, Y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, Now, nor by the earth, for it is His footstool, neither by Jerusalem, for it is the city of the Greek Matthew, Matthew 9, versos 35, sorry, And Jesus went about all the cities and villages, Teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, And healing every sickness and every disease among the people. Y alrededor la multitud estuvo con pasión de ellas, porque estaban desamparadas, Y dispersas como ovejas que no tienen pastor. But when He saw the multitudes, He was moved with compassion of them, Because they fainted and were scattered abroad, as sheeps having no shepherd. Entonces dijo a su discípulo, A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Then said He unto His disciples, The harvest truly is plenious, but the laborers are few. Rogá pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Pray He therefore, the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. Amen. Que Dios bendiga su palabra. God bless His word. Pueden tomar asiento. You may be seated. Amen. Trataremos de ir rápido, ya que tenemos otro servicio por la tarde. We will try to go quick, as quickly as we can. Ansioso de ese último servicio. And we're anxious. Amen. To hear the last service. Quisiera hablar sobre el llamado para los obreros de la hora undécima. The call of the workers of the eleventh hour. Amen. Glory al nombre del Señor. Glory be to His name. Y quiero poner una cita del hermano Brandon en el mensaje, reconociendo el día y su mensaje. I want to quote, I want to read a quote of Brother Brandon's, knowing. Reconociendo el día y su mensaje. Recognizing his day and his message. Amen. Ahora él dice, el mensaje del séptimo ángel es para abrir los misterios de los sellos. Llamando a los obreros gentiles de la hora undécima. Para recibir el mismo pago que recibieron los obreros de la primera hora. Amen. O sea, mi hermano, Dios está abriendo los sellos. God is opening up the seal. En el tiempo del fin. In the end time. Y de ese sello abierto. And from that open seal. Está saliendo un llamado. There's a calling going out. A un grupo más de obreros. To a group, another group of workers. Amen. Para elaborar en este tiempo del fin. To work at this end time. Oh hermano, que Dios haya abierto todos los misterios. That God has opened up all the mysteries. Y en ellos son misterios. And in those mysteries. Hay un llamado. There is a call. Para obreros. For workers. De la última hora. Of the eleventh hour. Para trabajar en este tiempo del fin. To work at this end time. Hallelujah. El diablo no puede parar eso. The devil cannot stop that. El Señor abierto los sellos. The Lord has opened up the seal. Amen. Y salió un llamado. And there's a call that has cut out. Para atraer a esos obreros. To bring those workers. Para elaborar en la obra de Dios. To work in God's work. Amen. Ahora quiero hablar de obreros. I want to talk about worker. ¿Qué significa un obrero? What's a worker? Amen. Es uno que trabaja. It's a person that works. No, es que es un vago. It's not a person that's out in the streets. Es uno que trabaja. It's a person that works. Amen. Es uno que obra. It's the one that works. Es un trabajador. He's a worker. Amen. Uno que trabaja. One that works. Y que sabe que va a recibir un pago. And that knows that he will receive a paycheck. Amen. Eso es un obrero. That's a worker. Amen. Él comienza a trabajar. He starts to work. Es la obra a la cual ha sido llamado. In the work that he's been called to. Amen. Ahora, mi hermano, hay un tiempo para trabajar. There's a time to work. Amen. Y cada joven sabe, mi hermano, cuando llega a una edad ya de 18, 20 años. And each young person knows when you probably get older. Naturalmente, él sabe que tiene que trabajar. You usually know that you have to work. Él estudia porque él sabe que llega un tiempo y el que tiene que comenzar a trabajar. He studies because he knows that there's a time where he has to work. Si se le pasa el tiempo, if the time goes by, ya no va a encontrar un trabajo. He will not find a job. Van a pasar los años y él va a llegar a ser viejo. Years are going to go by. He's going to get old. Y va a pasar su oportunidad. And his opportunity is going to go by. Y Dios lo que está haciendo también es llamar jóvenes. And what God is doing, he's calling young people. El mayor llamado de Dios en esta edad ha sido para los jóvenes. And that God's calling in this age has been mainly to the young people. Amén. Y que Dios, mi hermano, mire cada uno de los jóvenes que han sido llamados en esta edad. And that you see all the young people that have been called in this age. Para elaborar en este mensaje. To work in this message. Dios no nos llamó. Dios no nos llamó solamente para sentarnos en una banca. So you can be just sitting down in a chair. Somos trabajadores. We're workers. Amén. Amén. Tenemos que mirar nuestra experiencia. We have to see our experience. Amén. ¿Qué es lo que estamos haciendo? What are we doing? Amén. Porque naturalmente. Because naturally, somos llamados para trabajar. We're called to work. Oh, hermano. La mamá nos puede criar. Mom can help us. Amén. Es como la naturaleza. It's like natureless. Oh, cualquier animal. Any little animal. Cualquier ave. Any bird. Rigan a sus pequeños. Will take care of his baby. Le traen la comida. Will bring their food. Los alimentan. Will feed them. Pero llega un tiempo. There's a time. Es que ellos los empujan fuera. That they will push them out. Amén. Ellos tienen que parar. They have to go work. Ellos tienen que trabajar. They need to get up by themselves. Tienen que hacer algo. They have to do something. Mamá ya los crió. Mama already took care of them. Papá ayudó a criarlos. Pero ese niño, ese bebé, ya sea pájaro, ya sea animal, tiene que aprender a trabajar para alimentarse el mismo. Amén. Vea usted, un obrero. Now see, a worker. Amén. Para él poder trabajar. So he could work. Él va a la compañía. He goes to the company. Él puede ir vestido de cualquier manera. He can go dressed anyway. Pero si quieres trabajar. But if you want to work. Aquí hay ropa de trabajo. There's a dress code. Aquí tienes que ponerte la seguridad para trabajar. You have to put on the security to work. Porque esa compañía no quiere accidentes. Because that company don't want any accidents there. Hoy, hoy más que nunca. Today, more than ever. Se cuida de la seguridad. That security, they take care of you. Que tú te vistas como un obrero. That you make sure you dress, you have a dress code. Y muchos, mi hermano, aún en este mensaje. And many in this message. No saben cómo vestirse. Don't know how to have that dress code. Para trabajar en la obra de Dios. To work in God's work. Amén. Un obrero en este mensaje ahora es conocido. A worker in this message is known. Por la forma que se viste. By the way he's dressed. Él no quiere andar a como no andan afuera de la compañía. He doesn't want to be like they're out of the company. Nosotros queremos andar vestidos como es un obrero. We want to be dressed like a worker. Amén. Ahora yo estoy hablando de obrero. I'm talking of a worker. Pero quizás las hermanas están pensando, bueno, pero eso no me corresponde a mí. Maybe sisters are thinking, oh, that's nothing to do with me. Le estoy hablando a hombres y mujeres. I'm talking to the young men and the young men. Porque en este mensaje. Todos tenemos un lugar. We all have a place. Todos estamos llamados a trabajar. We are all called to work. Hombres y mujeres. Men and women. Hay lugares como un reloj, por ejemplo. There's places like a clock. El reloj marca la hora. The clock will mark the hour. Siempre estamos mirando la hora. We're always looking at the hour. Pero detrás de esos palitos. But behind those little sticks. Hay toda una máquina. There's a machine. Pequeñas piezas. With small pieces. Que nunca se sabe que están ahí. That we never know that they're there. Pero hermano, esos que están detrás de esos. Pero hermano, esos que están detrás de esos. Son tan importantes. They're so important. Como esos palitos que están marcando la hora. Just like those little sticks that are marking the hour. Hermano, por ese trabajo detrás. For that work that's behind. Vamos a recibir el mismo pago. We're going to receive a payment. De esos palitos que están adelante. The same payment as those little sticks in the front. Para eso Dios nos llamó. That's what God has called us. Que si nosotros pudiéramos entender. So that we can understand. Que no estamos aquí para no hacer nada. That we're not here just to do nothing. Hombres y mujeres. Men and women. Son los que han sostenido este mensaje. Are the ones that have sustained this movement. Por todos estos años. Throughout all these years. Oh, los sellos fueron abiertos. All the seals were open. Y un llamado salió. And there was a call that was spoken about. Para trabajar. To work. Jóvenes. Young people. Señoritas. Young ladies. Ancianos. Old people. Damas. Ladies. Todos han trabajado. Everybody has worked. Para mantener este mensaje. To maintain this message. Hasta estos días. Till this day. Oh, yo oigo a gente. Oh, I hear people. Oh, en los días del profeta nadie entendió de Mano Brana. Oh, in the days of the prophet nobody took care of the prophet. Eso es tuvidez. That's nonsense. Decir eso. To say that. Porque muchos entendieron. Because a lot of people understood. Y trabajaron. And they were. Jóvenes. Grabaron para nosotros. Young people that were recorded for us. Amén. Grabaron las cintas. They recorded the tapes for us. Jóvenes. Dieron. Folletos por allí. Young people that were out passing out tracks. Alcianos. Llevaron las cintas por los hospitales. Elderly people taking the tapes in the hospital. Ellos trabajaron en su día. They were working in the day. Y Dios todavía está llamando. And God is still calling. Muchos piensan que Dios va a comenzar una obra nueva. A lot of people think that God's going to start a new work. Ellos insinúan que ahora va a comenzar la cosa. And they say that now the thing is going to start. Eso es una mentira. That's a lie. Muchos han trabajado ya por nosotros. A lot of people have already worked for us. Y nosotros tenemos que trabajar por los siguientes. And we have to work for the next. Y el Señor tarda su venida. And the Lord carries. Ustedes aquí tienen que trabajar. You have to work. Ustedes tienen que venir a la iglesia. You have to come to church. Con ropa de trabajo. With your dress coat on. No, 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 estamos tocando allá en el concierto de esta gente de rock. We're not out there in a rock concert. No, no, no. Aquí venimos a servir al Señor. We come here to serve God. Los servicios que tenemos. The services that we have. Son para mantener este mensaje vivo. To keep this message alive. Ya que otros trabajaron por nosotros. Just that others have already worked for us. Hoy lo tenemos que hacer nosotros. We have to do it. Amén. Gloria al Señor. Muchas veces los pastores nos quejamos. A lot of times pastors will complain. Porque siempre nos falta alguien para trabajar. Because we are always lacking people to work. Siempre faltan alguien que se dedique a hacer algo. We always need people that will do something. Oh hermano, pero mi hermano alguien tiene que decir Señor úsame a mí. Oh my brother, but somebody has to say use me. Amén. Para eso son estos servicios especiales. That's what the services are for. Para que podamos limpiarnos de las cosas del mundo. So that we can take the world out of us. Que díme Señor úsame a mí. And say Lord use me. Usted hermana también le dice Señor úsame a mí. Your sister can also say use me. En los días del profeta. In the prophet's day. Hermanos teníamos el predicador. We had the preacher. Teníamos la gente que programaba la reunión. We had the people that would program the meetings. Pero quien cree usted que eran los que limpiaban el lugar. But who do you think were the people that would clean the place. Quien cree usted que eran los que ordenaban para que la gente entrara en orden. So that people would come in order. Es lo que se llamaban en los días del hermano Brannan. You know what they call that in the days of Brother Brannan. Obreros de servicio. Worker and laborers of work. Amen. Obreros de servicio. Laborers of service. Porque una reunión no se puede hacer. Si no hay gente que se dedique al servicio. If they're not people that will dedicate themselves to the service. That everything will be in order. Aleluya. Eso hizo posible. That made it possible. Que tengamos hoy el material que tengamos. That we could have the material that we have. Pero este es todavía que nosotros tenemos que seguir obrando. But we have to keep working. Somos obreros. We're workers. Todavía somos obreros. We're still workers. Él nos llama obreros. He's calling us workers. Pero estamos seguros. And we're sure. Que Él me pagará. That He will repay us. Lo mismo que recibió la primera edad. The same that the first age received. Amen. Que recibió a ellos mi hermano. That they received. Ellos recibieron el poder de Dios bajo sobre ellos. They received the power. Ellos recibieron vida eterna. They received everlasting life. Ellos recibieron sanidad. They received healing. Ellos recibieron a Dios en sus vidas. They received God in their lives. El mismo poder. The same power. Que tuvo la iglesia reviviva. That the first church had. Él es el poder. Es el poder. Es el poder. Es el poder. Que Dios nos tiene para nosotros. The power that God has for us. Pero mi hermano. No, 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 no. Espera que termine el día. But wait. Don't wait till the day ends. Para poder nosotros recibir el pago. To receive your payment. No, no, no. No vamos a retirar a mediodía. Oh, we're not going to leave at noon time. Tenemos que terminar el día. We have to finish our day. Para esperar el pago. To wait for that payday. Amen. Gloria al nombre del Señor. Glory be to God's name. Alabado sea Dios. Oh, glory. Oh, si en algún grupo, alguna iglesia. In a group or maybe a church. Wherever we go. Donde quiera que estamos labrando. Wherever we're working. Oh, la obra es mucha. Oh, the work is a lot. Tenemos mucho que hacer. We have a lot to do. Pero pidámosle al dueño. But let's go to the owner. Que viva, obreros. Let's go to the land. Yo no quiero a miembro de iglesia. I don't want church members. Yo quiero obreros en mi iglesia. I want workers in my church. Yo quiero gente que trabaje. I want people that will work in my church. Yo quiero gente que venga a descansar aquí. I don't want people to come sit in the church. No es tiempo de descansar. It's not time to be sitting. Hasta que Jesús regrese. So Jesus Christ comes sit in. Vamos a trabajar. Let's work. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Permítame, joven, una experiencia personal. Let me tell you, young people. Yo no llegué a un viejo como ahora. I didn't get old right now. Aunque no me siento viejo. I don't feel old. Me siento como Calais. I feel like Caleb. Con las mismas ganas que tenía cuando llegué. At the same, same frame. Pero llegué a un joven de 20 años. Yo no busqué a los jóvenes para irme de fiesta por allí. Yo no andaba corriendo con los jóvenes. Yo me junté con los viejos de la iglesia. Para trabajar en la iglesia. Para construir iglesia. Para grabar allí en la iglesia. Para ayudar a cantar. Para ayudar a cuidar la iglesia. Para servir al pastor. Para hacer todo lo que yo podía. No llegué a algún flojo a la iglesia. Jóvenes, ese es el llamado que Dios nos hace. Tenemos mucho que trabajar. Todavía esta obra no se termina. Esta obra se termina. Cuando Dios nos levante en el rapto. Hasta que Jesús nos levante. Tenemos que trabajar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, llamado, mi hermano. Oh, call. Con la apertura de los sellos. By the seal. Qué privilegio él nos ha dado. What a privilege he's given us. Él no me llamó en los días de Lutero. Yo no quería esa edad. Yo no quería la edad de Wesley. I didn't want Wesley's egg. Yo no quería la edad de los Pentecostales. Él no llamó en esta edad. La edad de ahora, jóvenes. La edad más gloriosa. Todos ellos vivieron en su día. Pero ellos deseaban este día. Pero Dios, mi hermano. Escondió su nombre. En esos sellos. De tal modo. Que el diablo no supiera. Que ustedes eran escogidos. Aleluya. Y por eso el diablo. No lo pudo matar. No lo pudo meter tanto en el pecado. No lo pudo meter tanto en el pecado. Si usted no pudiera salir. Then you could not come out. Aleluya. Él lo llamó a usted. He called you. Por la apertura de los sellos. By the seal. De la mano más especial. Oh, what a special calling. Es un especial llamado. It's a special calling. Para elaborar en este día. To work in this day. Oh, hermano. Aleluya. Oh, aleluya. Yo lo animo, jóvenes. I encourage you. Amen. Animo a los Calés también. que viene a la iglesia para no hacer nada usted no viene para hacer algo amén gloria al Señor como me recuerdo ese ciego un ciego o un sordo no me recuerdo si ahora mismo el testimonio porque tu vas a la iglesia si tu no escuchas nada no yo voy a la iglesia porque quiero que el diablo sepa de que lado estoy amén el diablo también visita la iglesia amén el empieza de alguna manera como le cuelga aquí y los diablos le cuelgan aquí arriba y comienza a bajarle la cortina y como se aburren en la iglesia pero el Espíritu Santo el quiere que usted esté allí trabajando he wants you to be there working amén si fuera la casa de Dios dice la escritura si fuera la casa de Dios dice la escritura que debemos hacer prestar más atención es lo más importante hoy prestar atención así que usted está haciendo algo que la escritura dijo allá en el pasado pero la escritura said en la casa de Dios go to God's house a trabajar mi hermano to work my brother amén para sostener este mensaje to keep this message cada amén que usted le dice a la palabra each amen you say to God's word el enemigo sabe the enemy knows que allí hay un trabajo en la iglesia que esa palabra se está haciendo carne en nosotros que esa palabra se está haciendo carne en nosotros aleluya el hermano dice amén acerca de los obreros porque cuando había tanta necesidad cuando el vio había gente desamparada ah pero el dejó una porción a la iglesia el nos vio este trabajo si nosotros vemos necesidades debemos pedir al señor de la miez amén que envíe obreros porque el hermano Brandon dice que este trabajo se va a terminar con usted y conmigo amén este trabajo esta obra este programa es lo que Dios programó en su día se va a terminar por él no solo con Dios sino con usted y conmigo con hombres y mujeres que están alrededor del mundo que están alrededor del mundo él lo necesita nosotros él quiere que usted se meta en su trabajo meta en sus labores amén oh hermanas me quiero hablarles de una mujer quiero tener esperanza en la vida a woman that had no hope en la vida ella era una mujer que adoraba dioses she was a woman that would worship God era una pagana she was a sinful lady pero ella no sé por qué un hombre se casó con ella esta mujer se llama Ruth but there's a man that got married with her her name was Ruth el tipo mi hermano de una verdadera mujer cristiana the type of a truly good Christian woman ella fue parte del mensaje she was part of the message ella es parte de nuestra predicación tan solo por decir algunas palabras just by saying some words yo no me voy a regresar al mundo I'm not gonna go back to the world oh yo voy a ir donde tú mueras yo voy a morir where you die I will die donde tú vayas yo iré where you go I'll go tu Dios será mi Dios tu Dios será mi Dios tu pueblo será mi pueblo tu pueblo será mi pueblo sabe lo que ella estaba diciendo ella no sabía lo que se iba a enfrentar el pueblo judío era completamente clasista amén ellos no aceptaban eran racistas no aceptaban gente de afuera así que cuando ella dijo tu pueblo será mi pueblo ella no sabía el pueblo que la esperaba pero ella se ató a sus palabras era una mujer y cuando ella llegó a la tierra de Israel y había que comer ella no salió a pedir limona ella no ella salió a trabajar donde puedo trabajar donde puedo hacer algo o y entonces ella fue por predestinación a un lugar la propiedad la propiedad de Boaz amén ella cayó por predestinación para para expigar allí en la propiedad de Boaz ella no se quedó allí en la casa esperando she didn't stay home just waiting amén pudiéramos nosotros haber estado trabajando en alguna denominación pudiéramos estar en algún sistema eclesiástico también allá se trabaja también allá se toca allá hacen toda clase de cosas muy igual a nuestra pero la diferencia era el dueño de esa propiedad era un pariente redentor ella era un pariente redentor amén amén era un pariente redentor amén y que hizo ella mi mamá ella no lo sabía que el lugar donde ella estaba pero fue su trabajo fue su comportamiento que ella tuvo lo que causó que ese hombre se fijara en ella y eso es lo que Dios hace también en medio nuestro nosotros venimos a un servicio para obtener una palabra de Dios para alimentar nuestras vidas en la forma como nos comportamos en el servicio es que el dueño de la propiedad está mirando amén él está mirando como nos comportamos nosotros grabamos en esas cámaras pero acá están los ángeles de Dios grabando también amén eso es lo que dice en monoplanas allá en el juicio se van a mostrar todo lo que se ha grabado amén usted sabe que hay discos duros que pueden soportar muchos gigabytes pero el disco duro de Dios soporta mucho más todavía soporta de cuando nacemos hasta cuando morimos así que será mejor que estemos trabajando en la obra que estemos trabajando en la obra que trabaja oh hermano no miremos el número de los que trabajan oh don't look at the number that work nunca Dios se ha fijado en los números God does never look at numbers amén que de hoy consiguió 32 mil para trabajar pero el Señor dijo son muchos amén y se fue la mitad todavía eran muchos amén porque si somos muchos entonces nos jactamos que hacemos cosas grandes pero Dios no quiere que le demos la gloria a nuestro músculo no Él quiere que le demos la gloria a Él y con pocos con pocos podemos hacer mucho oh si tan solo mi hermano oímos el llamado el llamado para ser obrero amén así que hermano mire Dios nos llama mi hermano toda la mayoría de los testimonios que tenemos de los discípulos eran jóvenes cada uno de ellos era gente joven hermano y es por eso que tenemos este evangelio el apóstol Juan era un joven pero ellos se entregaron a la obra hermano cada cosa que hoy tenemos fue por causa de que alguien trabajó que oigan ese llamado todavía Él está llamando por el abrir de los sellos amén ahí está nuestro llamado no es el llamado de la iglesia no es el llamado del sistema religioso no es el llamado del pastor es el llamado que sale de los sellos es un llamado especial para trabajar en esta obra aleluya gloria al nombre del Señor digo todavía está llamando porque ya muchos han trabajado cada vez que oímos alguien ha partido oh apenas oír que tal hermano partió y él dejó un trabajo una herencia amén para su iglesia para su familia él indicó el camino pero ahora ya se ha ido muchos de ellos se han ido ya quedan muy pocos de los que estuvieron con el profeta pero mi hermano todavía nosotros somos parte de este llamado por eso digo todavía está llamando jóvenes todavía está llamando métase en las labores de Dios aleluya él todavía mi hermano él quiere todavía jóvenes señorita amén para que para que trabajen en esta obra hermano Dios lo va a bendecir yo le digo jóvenes yo llegué el hombre más pobre que podía venir a este mensaje que era soltero este mensaje vengo de la familia lo más pobre mi hermano pasamos hambre y ropa y toda rota mi hermano i was not married we were we had problems with hunger and clothes él nunca ha fallado en lo que hemos trabajado pero él me ha pagado más de lo que merezco and he's paid me more than what I should have oh now I have a wife young people he's given me child children now grand child he's given me friends like you I've been able to go around the world oh he never leaves you alone glory be to God's name we want to be workers of this world there's the word that I've thought of a lot of you are mama's boys you're always depending on mama mama and some of you are daddy's girls daddy boys daddy girls and a lot of you are pastor boys we don't want to be pastor boys we want to be workers of God I'm not here because I want the pastor my friend just feel good we need to be sure we're working for God a lot of times we work for the church but that's not the payment we want because when you say that you know what they'll do they'll do this we build church amen dirigir para construir iglesia amen pero así me dieron el día que dije eso no dijo el profeta amen pero yo fui llamado para trabajar en este mensaje cada vez que yo salgo yo no trabajo a la iglesia que yo pastoreo yo le trabajo al evangelio de jesucristo yo me presento este evangelio el cual ha sido llamado por la apertura de los sellos oh es el llamado más alto oh it's the highest calling que un hombre y una mujer pueden tener aprecien su llamado hermano comencemos a laborar oh hermano hay mucho trabajo aquí en el paso saquen este mensaje arriba oh take this message out brillen como cristianos shine like a christian no se vistan como el mundo don't dress like the world no venga a la iglesia como el mundo don't come to church like the world ponte su ropa de trabajo para adorar al señor que su familia sepa que se arregló para ir a la iglesia a trabajar en la obra de dios to work in god's word porque te viste así voy a trabajar en la obra de dios cuyos creen que van a la playa cuando van a la iglesia tocan en la iglesia como si estuvieran en la playa no estoy en la casa de dios cuando yo era un joven uno anciano de la iglesia yo subí aquí al púlpito con jacket y esos ancianos me dijeron pastor quiero decirle algo yo era un pastor joven y esos ancianos me dijeron mira al profeta como se viste pastor nunca más he subido al púlpito sin arreglarme nunca más he llegado al altar mi hermano de cualquier manera alguien día pasado me decía hermano puedes subir no 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 imposible yo no puedo subir así que tengo respeto porque si él me encuentra sin ropa de trabajo él me va a decir y que hace con esa tiene que vestirte como un obrero vístete como un profeta se usaba cortate el pelo como el profeta se lo cortaba no es que estamos invitando al profeta pero a Dios le agrada incluso tomarse con una fotografía con alguien que está con ropa de trabajo así es como comenzamos son pequeños ABC pero si no aprendemos el ABC cuando vamos a llegar al álgebra tenemos que entender todas estas cosas simples este mensaje es lo más simple que hay pero no quiero poner énfasis en ese llamado especial los sellos fueron abiertos para llamar los obreros de la hora undécima para trabajar hasta que Jesús venga no habrá más obreros somos los últimos obreros y que Dios nos dé el mismo pago que tuvo la primera edad y que tuvieron todas las edades vamos a recibir todo el pago de ellos vamos a ser millonarios tenemos el mejor pago que ninguna iglesia ha tenido que ninguna iglesia ha tenido que Dios le bendiga jóvenes póngase de pie dígale yo quiero trabajar yo me voy a poner a trabajar yo voy a hablar con el dueño del trabajo yo voy a inscribirme para trabajar le van a pedir algunos requisitos le van a pedir algunas cosas amén y usted va a cumplir esos requisitos dígale yo soy apto para trabajar señor yo estoy capacitado para trabajar yo oí un llamado quien necesitaba al obrero y aquí estoy de pie frente a ti señor que Dios le bendiga bendiga cada uno de los jóvenes y a quien quiera que ha sido llamado amén gloria al señor yo le bendiga mi hermano puede que alguien cantar aleluya gloria al señor amén gloria al señor oh cristo me libertó amén amén libre para adorar oh cristo me libertó oh cristo me libertó oh cristo me libertó oh cristo me libertó Oh, sí, tome el libertad, oh, sí, tome el libertad, oh, sí, tome el libertad. Y tengo mi libertad, tengo mi libertad, tengo mi libertad, oh, sí, tome el amor, Cristo me llamo, Cristo me llamo, Cristo me llamó Oh, y tengo mi libertad Tengo mi libertad Tengo mi libertad Oh, y ganó todo mi corazón Cristo me libertó Cristo me libertó Cristo me libertó Oh, y tengo mi libertad 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 ¿Cuántos se besaron? ¿Cuántos les dan un fuerte aplauso al Señor? ¿Pueden tomar asiento? Vamos a hacer esto ya rápidamente porque ya vamos ahí, no para allá. Pero me gustaría que el hermano Luke, la Sara, like for brother Luke to come up here, if you could, and sing for us a song. Y que el hermano nos cante un canto. Amen. Well, I got a break. Just a moment. Oh, I'm going to let it shine. Oh, this little light of mine. Yes, I'm going to let it shine. Well, now this little light of mine. Oh, I'm going to let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Well, now this little light of mine. Oh, I'm going to let it shine. Oh, this little light of mine. Oh, I'm going to let it shine. Well, now this little light of mine. Oh, I'm going to let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Oh, I'm going to 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 let it shine. ¡Suscríbete al canal! ¡Everywhere I go! ¡Suscríbete al canal! 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 Amén, gloria al Señor. Vamos a cantar entonces con alegría. Habrá en el cielo una gran fiesta, será una gloriosa reunión, se reunirá de toda las razas, los redimidos del Señor cantará en Cristo una alegría, la alegría más famosa llorará, será una fiesta de victoria, sólo los redimidos entrarán en la fiesta de los vencedores, la fiesta de los vencedores, no me la voy a perder, el canto de los redimidos, con alegría, con alegría, la fiesta de los vencedores, no me la voy a perder, el canto de los redimidos, con alegría, la fiesta de los vencedores, no me la voy a perder, el canto de los vencedores, no me la voy a perder, el canto de los vencedores, no me la voy a perder, el canto de los vencedores, no me la voy a perder, el canto de los vencedores, no me la voy a perder, el canto de los vencedores, no me la voy a perder, el canto de los vencedores, no me la voy a perder, el canto de los vencedores, no me la voy a perder, el canto de los vencedores, no me la voy a perder, el canto de los vencedores, no me la voy a perder, el canto de los vencedores, no me la voy a perder, Con alegría cantaré, con alegría cantaré, con la fiesta de los vencedores. Con el amor ya me haré, el canto de los reivindos, con alegría cantaré, con alegría cantaré, con alegría cantaré. Gracias por ver el video.